Música Producciones musicales Udcubamba y Nuevo Horizonte de Amazonas Cariñito de mi vida para que te conocí Cariñito de mi vida para que te conocí Para hoy vivir sufriendo enamorada de ti Para hoy vivir sufriendo enamorada de ti Música Mañana cuando me vaya muy triste yo me iré Mañana cuando me vaya muy triste yo me iré En cada lugar que llegue tu nombre recordaré En cada lugar que llegue tu nombre recordaré Si yo me aleje de ti queriéndote olvidar Si yo me aleje de ti queriéndote olvidar Y mira que regresé y eso solo fue por ti Y mira que regresé y eso solo fue por ti Música Sufro por ti pero no será para siempre Música Música Cariñito de mi vida para que te conocí Cariñito de mi vida para que te conocí Para hoy vivir sufriendo enamorada de ti Para hoy vivir sufriendo enamorada de ti Música Música Mañana cuando me vaya muy triste yo me iré Mañana cuando me vaya muy triste yo me iré En cada lugar que llegue tu nombre recordaré En cada lugar que llegue tu nombre recordaré Música Si yo me aleje de ti queriéndote olvidar Si yo me aleje de ti queriéndote olvidar Y mira que regresé y eso solo fue por ti Y mira que regresé y eso solo fue por ti Música Música Y mira que regresé y eso solo fue por ti Y mira que regresé y eso solo fue por ti Música 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 Música